Hola amigos, muy buenos días, pues aquí estamos en otro video más Aquí está Carla Así es, hola, saludos, bendiciones Pues acá estamos con las chicas, porque nosotros chicas estamos Y queremos preparar un fresco de sandía con piña ¿Oí está? Como ahorita está fuerte el calor pues Y vamos a preparar un fresco de sandía con piña Aquí está la sandía ¿Es sandía o piña? Va, ahí está la piña, acá tenemos una piña también Cogieron una piña Ah, le digo que va a salir deliciosa Ajá, y salió a todas las personas, me quiero que no están viendo Y bueno, miren, que rojo toda la sandía Este, ¿cómo se llama? Y también se lo quiero... Este fresco que va a salir, quiero dar un vaso a... Ya saben a quién va, al canche Porque él se fue a trabajar en el sol Yo decidí hacerle este Ajá, así es, la Carla quiere ser un fresquito para su... Para el canche Aquí vamos a ver cómo le va a salir el fresco a ella ¿Por primera vez, Carla, o ya la habías hecho? ¿Por primera vez? ¿Por primera vez? Ajá, vamos a enfocarla ya Vamos a raspar la piña Miren, la sandía bien roja Ajá Y la piña que está pelando la Carla Carlota, y me está ayudando la Carla Ajá ¿Va, Carlota? No me gusta, pero yo te juro ¿No te gusta? Ajá, aunque así, no sé, sino que pueda a la una, te ayudan Ah, pero si hubiera estado la... Melisa aquí, ¿no la ayuda? Bien, ayudo Sí, pero en hojadita Ajá, sí, porque yo esto lo quiero a... A jaynes Ajá Unos días se lo va a tirar No Ajá Ajá Ahí está picando lo que es la sandía, la Carla Ajá Y la otra está también la sandía Luego se le va a echar la piña, ¿verdad? Yo sí lo hice y ella no, ella lo hice igual De otra manera ¿Cómo la hacemos, Carla? Yo solo raspado, que sí Ajá Echar la piña, la piña, falta acá El azúcar Ah, el azúcar Falta el azúcar Yo digo que eso le va a quedar delicioso Digo que eso le va a quedar delicioso Ah, sí Más ahorita que se fuera el sol Ajá Así es Ajá, aquí está bueno ¿Qué me contás de bueno, Carla? Pues aquí me va Ayudándola ¿Y dónde se pone esto? Ahí va para Para conservarla tan chito Ajá, ella me está ayudando Y aquí está, el de sube en el puro azul y con este calor Ajá Se le va a refrescar Se le va a refrescar El corazón Ajá Él está trabajando en el sol, ¿verdad, vos? Entonces Ajá Tal vez se enamora más de la De carrita Tal vez Tal vez así se enamora más de él Es que hay que ser detallista, ¿verdad? Sí Con Con La persona que no quiere hay que ser detallista Hay que prepararle sus cosas, ¿verdad? Para que El muchacho se enamora más, ¿verdad? Ajá O usted no va a su fin Bien, yo le hago esas Vale Hay que ver Miren, la sandía bien roja, roja, roja ¿Ah? La sandía bien roja ¿Se fue esa sandía, no? Ve Lo lipan junto con pepita ¿Ah? Lo lipan junto con pepita No sé, no sé quién No, la Carla lo sacó Ah, entonces sí hay que sacar un montón Entonces usted junto con pepita lo echó Ajá Ve No, ella no lo sacó ¿Bien lo sacó? Sí Sí No, porque mira, la otra no tenía nada Carla, ¿vos le sacaste la pepita? No No Ya No le sacó la pepita, ¿eh? Ve Un solo le echó así Por eso, mira, ella junto con la pepita Y ese le saca ¿Ah? Y ese le saca, ¿verdad? ¿Ah? Y a ver qué va a hacer Carla Ya mandamos a traer lo que es el hielo El hielo para echarlo Ajá Y Corre ¿Y qué? Ahí el baño te va a hacer Ajá ¿Por qué ni el piché fue? ¿Ahorita? Muy pequeño ¿Y el piché? Ah, sí Sí Un piché grande allá Pero ahí lo puedes hacer ¿Lolo? Ahí Sí, cuando lo vamos a llevar Ajá 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 Carla, ¿y luego no le sacaste la pepita? No, ahorita como lo vamos a pasar en el otro Ajá Igual no se va licuado también Ajá Ajá Está bien rojo la sandía, Heidi Sí, está rojo Sí Bien rojo, bien calidad Sí Porque hay algunos que no tienen, ¿cómo se llama? No, está dulce Está rico Ajá Ajá Está delicioso Esto es solo de la sandía, falta la piña Ajá Ajá Eso lo vamos a comer con la piña Ajá 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 Y está así Porque ahorita hay mucho calor, pues Sí, hay mucho calor Y necesitamos un vaso de fresco La verdad, sí Miren la sandía, chicos Los gallinos que nos van a ver Espero que les va a gustar este video Eso lo hacemos con todo corazón Miren las chicas Miren la sandía Miren la piña ¿Cuánta es la piña? Sí Sí, eso lo va a picar A como sea Ajá Entonces lo vamos a picar Ajá Miren 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 Ahorita lo que van a pelar es la piña Es la piña La piña para la niña A ver si no está Está bueno Bien Se le mira cuando Todavía no está Ajá Se le mira cuando Todavía no está buena Ajá Miren Por acá porque No teníamos dónde estar Dónde Pues nada Ajá Pues cargaría Y de ahí está Vamos Sí Para quitarle el calor Como se llama Como ahorita hay mucho sol Pues Ajá Verdad Hay mucho sol Y Cuando uno está No quiere saber nada Le viene un dolor de cabeza Por el calor Gracias a Dios Que la Carla Me está apoyando También Me está ayudando Ajá Mira la piña Se quiere ir Ve Se quiere escapar No se quiere ir En el des Ajá La vi Siempre se me como Ay ¿Está recordando a él Usted? Sí Respete Respete Para que uno Le respete Vaya que En tu cara Lo dijo Mira vos En tu cara Yo no soy Hombre Usted En tu cara Papá Dicen Tan fuera que estoy No la otra Carla Bien la otra Carla Dijo Ni que fuera No escuché yo Ya mucha No le dije Hombre Me vinieron a ayudar No a A pelear ¿Dónde está Recordando a él Hay que recordarlo Quisiera Está recordando Porque No se No se Queda Él con usted Por eso Por eso Lo estoy Recordando Pero ¿Se puede Quisiera? Quisiera Ni en su sueño No Ni en su sueño Tampoco Se cree Ni en su sueño Ni en su sueño Ni en su sueño Pero a ver ¿Quién ganó? Vamos a ver Vamos a ir Vamos a ir a tirar La basura Por favor Mira la sandía ¿Cómo quedó? Quedó la sandía O sea Focara el fresco ¿Cómo está quedando? Está quedando Riquísimo Riquísimo Miren amigos Está quedando Miren la sandía Miren la piña Está muy delicioso Está sabroso Riquísimo 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 Riquísimo